¿Y quién te dice a ti que la mujer que está enamorada de ti no va a ser lo mismo? Clavártela por detrás. No, pero si la clavarás tú, ¿el qué? Ya estás pensando en lo mismo siempre, la apuñalada tío, estás pensando en lo mismo. Venga. No me responde, ¿verdad? ¿Puedo repetir la pregunta? Te la repito. ¿Y quién te dice a ti? Que la mujer que está enamorada de ti no te va a hacer lo mismo, clavártela por detrás. Cuando dejes de estar enamorada de ti, claro. Ella está enamorada de ti, está subyugada, dominada por su instinto, por sus deseos. Porque cuando dejes de estarlo, va a ser lo mismo que las otras. Ella no es diferente. Métete todo en la cabeza, joder. Señores, buenos días. Esto es un ensayo, señores. Un simulacro, ¿no? Supuestamente hay dos personas, ¿no? Pero se nota, ¿no? Cuando no las hay, ¿no? Hasta luego. Seguimos enseñando después, ¿vale? Ustedes saben que no hay nadie, ¿no? Se nota, ¿verdad? Eso es lo que hay que evitar, ¿no? Es difícil ensayar uno solo, ¿no? Es difícil conseguirlo, ¿no? A lo mejor hay alguien. Y estoy yo fingiendo, como que no las hay, ¿no? Para hacerles ver a ustedes. Lo importante es que es saber ensayar uno solo como si hubiera otra persona también, ¿no? Es difícil conseguirlo, ¿no? Pero se nota, ¿no? Que no las hay, ¿no? Se nota, ¿no? Yo lo noto. Porque no las hay. Pero a lo mejor ustedes se piensan que hay otra persona. Bueno, no está escondida. Señores, es importante. Es muy difícil. Hay que conseguirlo, ¿no? Voy a intentarlo otra vez, a ver. Intentando, esforzándome, ¿no? Es que hay que mirarle a la cara no es fácil, porque la persona, vamos, si no se mueve, es que está, se mueve una mirada fija, pero, claro, si no se mueve, sí. ¿Vamos, no lo puedo verte, no puedo verte. Vamos a meter a los brazos. hará lo mismo que las otras todas las mujeres son iguales la misma cantina de siempre mira, mejor que te vayas por tu lado y yo por el mío porque tú eres esa persona de la que yo estoy hablando tú eres esa persona a la que me estoy difiriendo mi niño no, pero era el amigo no era una mujer bueno, amigos o amigas señores, mucho rollo hay aquí es difícil señores, es difícil hay que intentarlo cuando estemos solos, ensayemos solos un simulacro hay que pensar que hay una persona ahí es muy difícil, pero hay que hacerlo claro, bueno, muchos actores hacen el papel solo hablándole a alguien que no está haciendo solo el papel, porque no sé a lo mejor primero la cámara toma una toma sobre la persona sola, hablando solo porque a lo mejor la otra persona no, no, no pudo venir al ensayo no, no, tenés que venir señores ensayar tú solo mucho rollo señores usted sabe lo que yo oyo usted sabe lo que yo usted entiende lo que yo estoy diciendo señores buenos días y seguimos trabajando venga, trabajamos un poco muy difícil muy importante para conocer a nosotros muchas cosas de más muy importante buenos días cinco minutos y ya, señores demasiado y ya, señores y ya, señores